¿Qué tal? Soy Tomás Germán y hoy voy a analizar una técnica de boxeo basada en el contraataque al resto de izquierda. Lo vamos a hacer de la mano de un grande como José Torres y su estilo Icaú. He lanzado una corona del mundo y volvía para exponerla ante el público que lo idolatraba. ¡Una derecha tremenda! Vamos a realizar dos técnicas en contraataque frente al resto de izquierda. La primera, José Torres frente al Chief Calderwood. José Torres desde su guardia Icaú, desde ese tipo de guardia, y desde esta posición, ante el resto de izquierda de Chief, va a realizar un paso hacia adelante para entrar en distancia, bajando el centro de gravedad. De esta manera, sortea el resto de izquierda y con su paso en avance prácticamente está ya en distancia para conectar su derecha a máxima potencia. En la segunda técnica de contraataque, José Torres, desde su posición de guardia Icaú, y ante el resto de izquierda de Paul Andrews, va a realizar una media cintura milimétrica. Con esta media cintura, prácticamente el golpe casi roza el rostro de José Torres. Y desde esa posición, va a realizar un uppercut de izquierda en larga distancia. De manera que, al girar su pie atrasado, permite un mayor giro de la cadera y un mayor aprovechamiento del peso de su cuerpo para alinear cadena cinética y conectar a máxima potencia ese golpe. ¡Suscríbete al canal!